Bienvenidos a Centro de Formación y Finca El Encanto, un lugar y un emprendimiento que estamos desarrollando de forma familiar con un cultivo como lo es el aguacate, un lugar lleno de historias y anécdotas donde estamos mostrándoles este momento uno de los lugares más emblemáticos para nosotros como lo es la entrada a este lugar donde se encuentra este árbol. Bienvenidos, mi nombre es Yanuri Guzmán Rodríguez y junto a mi esposo y familia estamos desarrollando el proyecto y este árbol que está a la entrada de la finca y del centro de formación tiene historia para nuestra familia. Mis padres, desde hace muchísimos años el primer emprendimiento fue precisamente aquí, donde desarrollaron el ordeñar una vaca y de ahí hay trascendencia familiar de historia para todas las hijas que formamos parte y toda nuestra familia. Ahora, años después, somos nuestra familia nuclear, las que estamos emprendiendo un cultivo de aguacate y una formación en la finca para capacitar a las empresas. Así que les damos la bienvenida para conocer nuestro proyecto. Este proyecto nace precisamente cuando llega la pandemia, aunque es algo que ya teníamos pensado a desarrollar, pues nosotros nos dedicamos a la formación, a la capacitación en diferentes temas, en diferentes ejes, desde la parte de psicología integral y coaching integral y eran procesos presenciales. Cuando la pandemia llega, pues nos vemos en la obligación de innovar y hacer algo diferente. Y es algo que ya teníamos porque contratábamos centros de formación en diferentes partes del país para llevar a grupos empresariales, pero también estaba ese desarrollar la finca que es de la familia y hacer algo más. Entonces empezamos a buscar emprendimientos y a ver qué podíamos hacer y qué eje podríamos hacer en conjunto con el centro de formación. Y es cuando nace la idea y empezamos a desarrollarla en hacer ese centro de formación, pero también la finca con un monocultivo. Y viendo pues las propiedades técnicas que tenía y dándonos un asesoramiento muy bueno del MAC, descubrimos que el aguacate era lo que teníamos que empezar a hacer. Entonces cuando la pandemia llegó, un momento de incertidumbre para todos y nos sentíamos pues no saber qué hacer y buscar diferentes opciones. El aguacate fue la mejor idea que pudo nacer porque en los espacios donde el centro de formación no va a tener plataformas de capacitación, de formación, tenía que ser usado y tenía que ser usado en un proceso que fuera también de aprovechamiento y que sea de calidad y de armonía con el ambiente. El aguacate tiene esas propiedades. Entonces empezamos pues el proyecto precisamente hace un año cuando la pandemia llegó y el dedicarnos a formar siempre en la misma línea, en la virtualidad que también tuvimos que innovar, nos daba ese espacio para tener el tiempo de venir a ver todo el proceso de la finca. Y vamos a irles contando paso a paso cómo fue y cómo empezamos a formar, cómo empezamos a equivocarnos, a probar y hacer y pues el proyecto que está hoy. Bien, una de las cosas más interesantes de este proceso fue que no sabíamos nada de lo que es el cultivo del aguacate y iniciamos siempre pensando en el centro de formación, el lugar lo buscamos y lo buscamos y bueno, gracias a Dios se nos prestó en esta propiedad que era de la familia y en el momento que fuimos desarrollándonos y que apareció la opción del aguacate. En principio ninguno de los dos conocíamos de agricultura y de absolutamente nada y entonces el proceso fue de ir averiguando, averiguando. Fuimos a la zona de los santos, fuimos a una zona de Atenas también, a un vivero a conocer y a informarnos un poquito más acerca del asunto, tanto que terminamos consiguiendo los árboles por allá, gracias a Dios. Y en el proceso nos dimos cuenta también de que el MAC estaba con un gran aporte a estos cultivos, con un gran apoyo y realmente ha sido magnífico. La agencia de zarcero del MAC ha dado un gran apoyo a nuestro desarrollo cultivo y es el éxito que tenemos en este momento. Ya llevamos alrededor de 10 meses, 11 meses en el desarrollo del cultivo y no hemos tenido ningún problema con plagas, ningún problema con el desarrollo del árbol como tal, ha sido realmente importante. Esa asesoría técnica que hemos recibido creo que ha sido uno de los mayores éxitos como tal. Pero también nos hemos informado, hemos hecho un gran esfuerzo de tecnificar el cultivo, llevando unas excelentes y buenas prácticas desde la parte de salud ocupacional, la parte ambiental y también el control técnico del cultivo en cuanto a aplicaciones, fertilizantes, todo lo que tiene que ver con la limpieza y plateo y el desarrollo como tal del árbol en sus primeras etapas de cultivo. ¿Cómo inició todo? Bueno, la decisión de sembrar el aguacate fue una casualidad. Estábamos en un aeropuerto en otro país, andábamos trabajando y con un amigo que se llama César Rojas, que es también de Sarcero. Él y su familia ya habían iniciado un emprendimiento parecido con sus hermanos y su papá y da la casualidad y nos cuentan, nos cuentan esto que estaban haciendo y nosotros con todo este proyecto ya iniciado y pensando en cómo aprovecharlo aún más la finca y bueno, se nos vino la idea y después y hoy en día todavía estamos riéndonos y contando esa historia en este momento, esa anécdota. Sí, fue algo pues muy interesante el que él nos aportara y nos dijera en aquel momento, en una madrugada esperando un avión juntos, los tres, él nos cuenta y nos pareció pues bastante provechoso que podríamos hacer cuando llegamos a Costa Rica, empezamos a investigar y sin saber nada de aguacate, nada porque no conocíamos nada de cultivo, pensando ya y ya buscando fincas para hacer el centro de formación, como les hemos comentado en el programa fue como un enlace y entonces empezamos a buscar a dónde formarnos, es cuando conocimos que el MAC tenía un programa muy bueno y entonces los ingenieros nos fueron asesorando, nos instruimos, tuvimos que leer muchísimo, seguimos leyendo muchísimo, el aguacate es un cultivo que necesita mucho acompañamiento en todo, en todo, la técnica ¿verdad? Y parte importante de ese conocimiento que estuvimos buscando, lo fuimos a buscar a la zona de Los Santos, a PACOP, una cooperativa de la zona ya con bastante experiencia en este tema y que nos sirvió muchísimo, pero que además el MAC, la agencia de acá de Zarcero, nos ha dado un gran apoyo en cuanto al personal técnico ¿verdad? El ingeniero Héctor Campos ha venido y nos ha dado un acompañamiento y un seguimiento a todo el desarrollo del cultivo maravilloso realmente, que ha sido de admiración realmente para nosotros. Es todo un proceso, conocer y hacer, no solo conocer, sino ir haciendo y como les comentaba anterior, la pandemia nos ha permitido eso con tiempo, pues estamos capacitando de forma virtual y los tiempos reales, pues los venimos a la finca también a hacer todo lo que necesita, aún con que contamos con personas en conocimiento de muchos años del aguacate, que nos han ido asesorando y hemos ido en un proceso de aprendizaje juntos, haciendo lo que el MAC nos ha asesorado de alguna forma y también capacitándonos por nuestros medios, porque un cultivo y un centro de formación, un desarrollo como esto, necesita no solamente una buena idea, necesita la idea, el querer hacer, el estar disponible en tiempo, pero también en el saber que van a ser muchas horas de trabajo y esas horas de trabajo puede parecer muchísimo desgaste, pero es más la ilusión y esa motivación y definitivamente creo Erick que hay que tener esas ganas de salir adelante y de hacer, creo que eso es lo que más mueve el cultivo y también pues todo lo integral que es la finca. El producto como tal es un producto que tiene un buen margen a nivel de venta como tal, el aguacate, pero yo creo que lo que nos ha permitido aprender y desarrollarnos en un ámbito que no conocíamos, creo que es lo que más nos ha motivado Yanuri y que hemos disfrutado de este proceso realmente y definitivamente los que nos han aportado, las personas que nos han ayudado ha sido maravilloso. Es un conjunto, nos dividimos las tareas también, porque no podemos decir que nos dedicamos los dos a todo, todo lo que tiene que ver con el centro de formación que ya lo vamos haciendo y que ahorita en un ratito les vamos a contar los ejes del centro de formación, lo llevo un poco más yo a esa parte y Erick se dedica también junto a eso a algo específico como los aguacates y les voy a contar algo que es, que Erick hace todas las mañanas, todas las mañanas viene aquí, casi que en la madrugada, entre las 5 y 5 y media Erick está en la finca y Erick va árbol por árbol, le habla a cada árbol y le explica el proceso que se le va a hacer este día, porque hay que ponerle su parte técnica, los fertilizantes o todo el proceso que lleva, los abonos, el plateo, el deshiervar, todo eso y pues Erick les explica a los árboles así como suenan, ¿verdad? Erick les explica a cada árbol lo que le va a hacer y creo que eso ha sido un punto también muy importante. Parte de lo que hemos ido aprendiendo en este proceso del cultivo del aguacate desde su siembra o conseguir la semilla es muy importante, primero hay que conseguirla a través de un vivero certificado por la Oficina Nacional de Semilla, este arbolito como tal viene del vivero de Atenas, un vivero del CAC de Atenas, del Centro Agrícola Cantonal de Atenas, ellos tienen semilla certificada porque el aguacate como tal es un árbol muy delicado y requiere de ciertos tratamientos en su proceso de desarrollo como tal, desde la semilla. Lo siguiente es el cultivo, el lugar donde se elige como tal, el aguacate no le gusta la humedad, mucha humedad daña lo que es la raíz como tal, entonces siempre se busca que sea en un terreno laderoso como el que tenemos acá en el canto, en el encanto por todos lados, entonces eso es un detalle importante. Lo siguiente es la terraza, antes de sembrarlo se debe crear una terraza como esta que permita un espacio, un microambiente para que el crezca y se desarrolle de forma sana, pero no tan plano, sino con un poco de inclinación porque necesitamos que el agua también circule en el momento del invierno, que es un detalle importante. El proceso de traer la semilla y sembrarla es sumamente interesante. El hueco se hace de 40 por 40, quiere decir que tiene 40 centímetros de profundidad y también se le hace un borde de 40 centímetros de diámetro donde el árbol va a depositarse en el centro. Lleva capa de abono, lleva una capa de abono orgánico y tierra suficiente para que el árbol quede bien colocado en el terreno. Otro detalle importante en el desarrollo y que también uno tiene que conocer es que este árbol como tal es un árbol de la variedad Haas, pero él como tal es un arbolito criollo desde esta manchita blanca que se ve aquí hacia abajo, él es un arbolito de aguacate criollo. Lo que se hace es un proceso de injertación, eso se hace en el vivero. Entonces él es una rama de un árbol que él ya se cree grande, entonces es lo más interesante de lo que hemos aprendido y es que él va a ir creciendo a esa velocidad. Entonces, ¿qué nos está pasando por ejemplo en este momento que ya tenemos ya aproximadamente nueve meses de haberlo cultivado? Que él ya está echando flor como un árbol grande, como cualquiera. Entonces, en este proceso, en estos primeros tres años de desarrollo que nos ha dado el seguimiento el MAC, nos han puesto a quitarle toda la flor, ¿sí? Porque en este momento lo que nos interesa en su desarrollo es el crecimiento y fortalecimiento del tronco como tal, del tallo, del árbol y que crezca fuerte. Al tercer año ya él va a comenzar a desarrollar nuevamente flor y lo vamos a dejar que produzca para ya dar su primera cosecha. Sin embargo, es hasta el cuarto y quinto año que un árbol como este, un árbol de haz como este, injertado, comienza a desarrollar ya su proceso productivo de una mejor manera. Entonces, básicamente esto es lo que uno tiene que conocer a nivel general. Hay otros cuidados porque mes a mes se tiene que estar limpiando esta terraza porque el árbol no puede competir con todo lo que es el monte, con lo que está creciendo a su alrededor. Él necesita un espacio ojalá limpio y además hay que estar aplicando fertilizantes, abonos, que es muy importante, mes a mes también para su desarrollo. Y otro detalle importante, además de eliminarle la flor, estamos constantemente controlando lo que son plagas. De igual forma, como les hemos dicho, no conocíamos nada y el MAC simplemente nos da ese apoyo, nos viene, nos revisa los arbolitos y nos va diciendo qué hacer y nosotros, sí, dándole ese seguimiento y control que ellos nos indican cómo hacerlo y cuánto aplicarle y demás y sobre todo también es muy importante la frecuencia, que es otro aspecto fundamental. Sí, en cuanto al tiempo ya de cosecha como tal del aguacate, esperamos que ya para el tercer o cuarto año como tal ya podamos ver una, por lo menos ya ellos ya se les va dejando que desarrollen el aguacate que ya nace en la flor del aguacate, ya verlo, ya se le deja hasta el tercer o cuarto año. Podemos ver alguna producción, pero sin embargo no es la más fuerte. La más fuerte aparece después del quinto o sexto año como tal de su desarrollo. Uno de los aspectos fundamentales que casualmente estamos haciendo la próxima semana con los aguacates son las podas. Hay diferentes tipos de podas que también hemos ido conociendo, hay podas de formación, podas de crecimiento y diferentes. Pero en la que estamos ahorita, por ejemplo, entramos la siguiente semana, son las podas de formación que se le hacen el primer año. Porque si ustedes ven, y es lo casualmente que la gente dice, ay es que este arbolito se ve tan lleno de ramitas y qué felicidad, sí da mucha felicidad verlo tan lleno de follaje. Sin embargo, eso no es la ciencia. La ciencia de un aguacate como este, por ejemplo, que él tiene un montón de ramas aquí en el centro, lo que vamos a proceder es cortar todas estas ramas, las vamos a eliminar y solo vamos a dejar cuatro ramas. Así es como nos ha indicado Héctor Campos, el ingeniero del MAC. Vamos a buscar dejar cuatro ramitas en las cuatro direcciones de norte, sur, este y oeste. Vamos a tratar de dejar solo cuatro ramas porque uno de los aspectos más importantes en el cultivo del aguacate es la aireación o el microambiente que se genera a lo interno del aguacate. Entonces, para una excelente producción usted solo necesita cuatro ramas, no un montón, porque si no, lo que es la fotosíntesis y todo lo que requiere la flor y el desarrollo como tal, se le dice el cuaje de la flor, es un aspecto fundamental que hay que controlar y el dejar que el follaje crezca demasiado, al final el rendimiento del aguacate no va a ser. Un árbol al año en rendimiento como tal, con las mejores condiciones del lugar, del tipo de terreno, de los fertilizantes, jabonos y además las poas, puede estar generando al año de 60 a 70 kilos de aguacate por año. Hay árboles en otros países que se habla de hasta de 100 kilos por año, sin embargo, depende de otros factores, sin embargo, aquí estamos haciendo el mayor esfuerzo para alcanzar estos rendimientos. También, otro aspecto que se considera para estos rendimientos es la densidad del cultivo. Nosotros estamos trabajando en este lugar una densidad alta como tal, porque estamos sembrando a distancias de 6 metros entre aguacate y aguacate y 6 metros entre calle. Entonces, es una distancia, a nivel de hectárea por hectárea, se sembran alrededor de 350 árboles en esta densidad. En cultivos mexicanos, por ejemplo, la densidad es baja, donde hay árboles hasta cada 10 metros, cada 12 metros, entonces, el crecimiento del árbol se le deja la libertad. Nosotros aquí, ya les estaba hablando incluso de la poda, vamos a estar en un control de poda sumamente controlado por lo mismo, porque la densidad alta hace que el árbol, hace que necesariamente le estemos podando constantemente, porque si no se nos crece mucho y su rendimiento es muy favorable realmente. Entonces, en la densidad en la que estamos trabajando, se considera como la ideal realmente. Entonces, nosotros vamos a estar podándoles y dándoles ese seguimiento para tratar de darle el mayor rendimiento al árbol. Esta finca tiene en este momento un poquito más de 350 árboles cultivados, a los cuales le estamos dando mucho cariño y muchos cuidados. El centro de formación también, que estamos alineados al cultivo de aguacate, va enfocado en dos ejes. Uno es toda la parte visual integral, pero desde la parte física que queremos en el proyecto, entonces nosotros nos hemos dedicado a la formación de personas individual, grupal, organizacional, hace alrededor de nueve años. Y cada vez que íbamos a un centro de formación nos llamaba la atención mucho el ambiente natural y nos gustaba mucho esa conexión que se puede hacer. Entonces, de ahí cuando empezamos a buscar un espacio donde se puede hacer y la finca ya tiene una descendencia emocional para nosotros, pues es parte de la familia. El centro va enfocado en eso. A partir de unos tres años va a estar completamente lista porque la idea es que no falte ni un aspecto de los que hemos ido haciendo en cada transversalidad del proyecto. Ese es un eje. El otro es la importancia o el eje de formación de actividades de capacitación desde dos puntos. Uno, el de psicología y el otro es desde el coaching integral. ¿Por qué en finca y por qué en campos abiertos? Desde el modelo de aprendizaje lúdico queremos llegar a esa conexión que ya desde hace estos nueve años hemos ido formando personas y equipos de trabajo de alto rendimiento y la naturaleza trae ese equilibrio. Entonces, el punto de formación y de integralidad creo que es lo más valioso que va a tener el lugar. Así que esperamos que el proyecto sea desarrollado no solamente para las personas del cantón que están cordialmente invitadas, sino también para todas esas empresas que podamos llevarle no solamente la parte de capacitación y esa formación, sino también el lugar que sea toda la conexión. Y eso es lo que queremos hacer, una conexión emocional y tangible con todo lo que es ambiente, pero también desde la parte interpersonal. ¿Cómo se pueden conectar? Hay muchos proyectos que estamos desarrollando para los dentro de tres años. En este momento los desarrollamos de forma virtual, pero en tres años y presencial a los lugares que quieran que formemos, también vamos. Pero en tres años vamos a traer esa misma formación aplicada con todo lo que el centro de recreación en formación específica vamos a tener. Entonces, hay plataformas, ustedes van a ver, hay plataformas que están listas para implementar algunos instrumentos físicos que necesitamos y también desde esa parte emocional, cómo se empieza a desarrollar la persona, los equipos de trabajo y a nivel organizacional para cumplir algunos objetivos de desarrollo que tengan los lugares. en primer lugar, darle gracias a Dios, verdad, porque estamos acá trabajando con Erick y este, para mí es un encanto trabajar aquí con él y para que todo mantenga limpio y bonito y este, yo, este, yo, este, primer vez que estoy trabajando, verdad, con aguacate y, pero sí sé mucho lo que es agricultura también, sé bastante y entonces, y para mí es un gusto estar con Erick y primeramente seguir adelante y darle gracias a Dios. Yo cuando llegué a acá a Dios. El que esté lloviendo, esté en los sol siempre trabajo normal y porque hay que seguir en la lucha. Trabajar, darle mantenimiento a la finca, mantener todo bonito, en orden todo. Yo cuando llegué acá lo primero que compré fue un lotecito ahí para hacer la casa Para hacer la casita cuando tenía apenas la mila y cuatro años, la mayor Y de ahí se fue comprando pedacitos pero muy estrecho, muy duro Porque imagínense nada más que cuando un rollo de roda nos valió un 5 Así de sencillo Como le dijera, después muy duro porque trabajar uno y emprender y pensar Bueno nunca me imaginaba yo llegar a esta meta Porque es difícil, es que a veces un capital crece depende a la posición desde que nace Desde que llegué a la persona pues me tocó que es bastante pobre y muy bonito Tampoco arrepentirme de lo que, no Y aún más les adelanto, mis sueños desde que yo estaba en la escuela era que es que sea periodista o abogado Pero ya, ¿con qué? Si la familia era muy repobre Pero, no, no, feliz, llegó un tiempo de lograr ir y comprarle todo el terreno al cuñado Digámosle a la parte de los que vivimos en el campo es una suerte tener un terrenito para trabajar en agricultura Se trabaja tranquilo, se come tranquilo No se hace, pues sí, 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 sí En el tiempo de antes sí la gente hacía más plata porque Ya y las agriculturas eran, ¿cómo dijera? El tiempo era, como esta zona era chiberri, papa, maíz y cubaces No había lechería, no había nada No había tampoco lo que ahora se pone que una lechería pues es negocio Pero ya como hay que echarle tanto y le echan tanto porque el abono tan recarga Bueno, lo importante de esto, digámosle, es que pues a mí a ratos me daba Y me ha dado susto porque he visto muchos proyectos muy bien valiosos como las flores, las rosas, los claveles, las empresas que han venido, el fracaso que se han tenido Porque a lo último, pero de ahí para atrás yo no sé cómo era que hacían esos emprendimientos En este proyecto de abocatillas, pues no porque, porque ya eres, ya hay, pero yo veo que va bien fundamentado Porque si yo voy a comprar una vaquita y como la compré primero, mi primer vaca era para amarrarla en la ronda de la calle Era un proyecto muy difícil, ya Y muy esforzado, hasta la vaca sufría porque mi abuela tenía un dicho, decía vaca de pobre, pobre vaca Y en este caso, con la siembra esta, ya yo siento que va muy bien porque, bueno, está basado en los técnicos buenos, en los atendidos modernos Y siento que va bien Hace algunos años, pues el abocati que valía aquí, era el criollo, era el que había Aquí unos encaramaban un palio y unos cuantos se quebraban mapeando aguacates Ya esto es otra, y es una cosecha buena, fija, bonita y rentable porque de hecho se ve que es rentable O sea que está trabajando con técnicas No así como que, porque Julano lo llevó a ver un palillo ahí en el patio de la casa y... En el tiempo que yo empiezo aquí no había mucha técnica Nos despedimos agradecidos con ustedes por estar en este programa y también con el canal por la oportunidad de dar a conocer el proyecto que hemos venido formando Esperamos que en tres años podamos recibirle a ustedes aquí como parte de una organización O por qué no, como parte de la familia que quieran formar En este momento estamos capacitando de forma virtual y presencial también en los lugares Así que si desean contactarnos, contarles que mediante la pandemia tenemos nuevos proyectos de formación Y pueden localizarnos a los números de pantalla Nosotros de momento continuaremos trabajando, embelleciendo este sitio, este lugar, desarrollándolo Estamos en una fase 2, apenas de 5 del proyecto Y seguiremos trabajando para que este lugar sea encantador y mágico por usted También aprovechar para agradecerle al canal por esta oportunidad que nos facilita Y a usted también, agricultor, ganadero, que forma parte también y tiene su finca y quiere desarrollarlo De momento estamos aportando, actualmente estoy en la Cámara de Comercio como presidente Y estamos aportándole Y si usted quiere también desarrollar algo parecido en su finca Acérquese a nosotros como equipo que le vamos también a aportar Y ocupamos este cantón y explotar estas bellezas naturales que nos regala Como un sitio como este, que le estamos dando un uso interesante Un uso diferente a través de un cultivo como el aguacate Alternándolo con un espacio de formación bastante interesante Entonces, agradecerles y pura vida Gracias por ver el video